Está uniendo a todos los ciudadanos para darles un poquito de nuestro amor, un poquito de lo que podamos dar a ustedes. Les agradecemos mucho que nos hayan recibido. Traemos unas despensas con mucho cariño. Es un pequeño detalle. Quisiéramos hacer muchísimo por todos ustedes y por toda nuestra ciudad. Entonces, les queremos decir que todo el año vamos a estar trabajando, vamos a estar uniéndonos, uniendo nuestros corazones para que puedan recibir la atención de la Fundación aquí también en Nuevo Laredo. Cualquier cosa que necesiten, estamos para servirles. Este, en apoyo, si gustan entrar en el voluntariado, pues estamos para servirles. Muchísimas gracias y pues estamos a su suerte. Gracias. Eliseo Sánchez y Baja. Y Baja. Cristian Guadalupe Martínez Guevara. Bueno, este, fueron, estamos entregando despensas que fueron entregadas en las conferencias que tuvimos para jóvenes. Este, se pidió de donativo llevar despensas. Se juntaron 80 despensas que, en día de hoy, estamos entregando a las familias que quieren, a los jóvenes, con discapacidad. ¿Qué temas está haciendo el colección para los jóvenes? Bueno, está... Aurín Rubí, Guerrero Jiménez de la USAEL, Nueva Creación. ...de las escuelas, el programa de batalla a los jóvenes y jóvenes. Y también tratando, pues, de llevar despensas y atención a las familias que puedan cambiar con discapacidad. ¿Esta es la primera vez que les ponen a los jóvenes de dentro de la provincia? ¿Aquí en Aguilario? Sí. Es el primer año que se está trabajando en la ciudad de Aguilario. Es el primer año, ¿verdad? Para poder hacer más campañas y traer atención a lo que es en la ciudad de Aguilario. Es el primer año. Por ejemplo, estamos yendo a las escuelas, dando pláticas de sensibilización. También los fines de semana vamos a tener actividades, un rally, un paseo en bicicleta. Vamos a tener una conferencia, próximamente el 5 de noviembre, con Jorge Font, que viene con la conferencia por qué creer en México. Vienen también actividades artísticas, de pintura. Una serie de eventos de aquí hasta el 3 de diciembre, todos los fines de semana. Gracias. Gracias a ustedes.